¿Qué es la Intendencia? ¿Qué es la Intendencia? La Intendencia cuando ya la están techando y climatizando y digo, esto es a título personal. La piscina, Cardona lo que precisa, no tiene agua. Una piscina abierta para verano. La piscina no es porque sea la piscina del club, digo, que estoy trabajando, pero piscina abierta como la de unión con el entorno que tiene. No sé si habrá en el Uruguayo una piscina con el entorno abierta para competir o para, digo, me parece que, aparte, tiene varias contras. Si la fuera a climatizar es inviable. ¿Con qué calentar 800.000 litros de agua? Este, te quedaría para verano cerrada. Este, digo, yo una vez había propuesto, para mí, la piscina grande es tener que dejarla como está. Es una piscina honda, profunda, que incluso por poner un trampolín, sirve para competir. Entonces, eso, calentar esa agua es inviable porque tiene cañería de hierro. Lo ideal sería o bien poner una piscina chica cerca de los vestuarios que lo puedas aprovechar, que tiene cañería de PVC con filtros nuevos, bombas nuevas, algo chico que se pueda calentar el agua. O si no, lo otro es unir la piscina chica con la mediana y hacer de menor a mayor. Y eso se podría techar y manejarlo con una máquina aparte. Digo, pero eso es una idea, digo, me parece que la gente en Cardona no va en verano y creería que en invierno menos va a ir de acá. Este, la intendencia después, si se firma el comodato, será quien decidirá o no sé. Después veremos si estamos, la comisión que está. Una última consulta, Enrique. ¿En algún momento se evaluó, digo, se sacó precio, se estudió más en profundidad? ¿Qué costo podría tener alguna de esas alternativas que vos mencionabas para tener una piscina o un sector climatizado o cerrado? No, lo que vemos, que yo siempre voy a Esparta, a Nueva Grecia, a Valencia. Este, no, no, costo no, pero es lo que venía viendo. Una vez, cuando estaba el alcalde Bertiná, Juan González, compañero de comisión, fue con Bertiná, fueron a ver la piscina de Durazno y el Flores. Y había un tipo solo bañándose y era inviable. Salía, no sé cuántos miles de dólares por mes calentar el agua. Digo, este, no sé, pero si la intendencia tiene plata, capaz que lo hace. Digo, no, no la puede hacer. Este, y, no, no, no podía moverla con agua fría y menos con agua caliente. Pensando en calentar el agua, digo, precisaríamos un padrón muy grande de socios.